Bueno, vamos a dibujar los diagramas de puertos característicos de este pórtico. Tiene dos chapas. La chapa 1, esta de la izquierda, que es, tiene forma de L. Y la chapa 2, que es directamente una viga horizontal. Vamos a hacer el estudio cinemático. Estudio cinemático. Grados de libertad en chapas abiertas, como esta. O sea, pórticos serían sistemas de chapas abiertas, que son 2, era N más 2. O sea, N es la cantidad de chapas, 2 más 2, 4. Condiciones de víncula que hay impuestas. Y hay dos apoyos fijos, así que, 4 también. Y a ver, este era el típico arco triarticulado. Acá hay una articulación. Acá hay una articulación. O sea, hay una articulación en A. Hay una articulación en B. Y esta es la articulación relativa entre la chapa 1 y la chapa 2. O sea, A, 1, 2. Un arco triarticulado como este no tiene vinculación aparente si las tres articulaciones no están alineadas. Y fíjense, A, A, 1, 2 y B no están alineadas. Entonces, no hay vinculación aparente. Vayan anotándose, recordando todas esas posibilidades, porque es importante el tema del estudio cinemático y saber por qué no hay vinculación aparente. Generalmente, son tres o cuatro distintas, no hay más. Pero hay que reconocerlas. No hay vinculación aparente en este caso, porque como es un arco triarticulado, las tres articulaciones no están alineadas. Vamos a calcular las reacciones. Para eso vamos a buscar la PQ de la carga distribuida, que mide 4 por 1 tonelada sobre metro, van a ser 4 toneladas. Y vamos a eliminar los apoyos fijos. Y vamos a introducir las reacciones para que eso siga estando en equilibrio. R, B, I, R, B, Z. R, A, I, R, A, Z. Ahí están las cuatro reacciones. Bien, así como está planteado, ese es un diagrama de cuerpo libre. Bien. Sumatoria de proyecciones en Z igual a cero. Sumatoria de proyecciones sumatoria de momentos con respecto a un punto. Y acá podemos elegir nos conviene A o B. Vamos a hacerlo en A. Estas son las tres ecuaciones de equilibrio absoluto. Tenemos en cuenta todo. Recuerden que tenemos una... La estática nos proporciona una ecuación más que es respecto a la articulación A1, 2. Sumatoria de los momentos con respecto a la articulación A1, 2. Y tiene que ser igual a cero porque en toda articulación en el momento tiene que ir a cero. Esta es de equilibrio relativo. Esta tengo que tener en cuenta una parte del vórtico, no todo. Y yo voy a elegir la parte de la derecha. O sea, la S2. Ahí está. Porque me parece que va a ser más fácil hacer el cálculo. Simplemente por eso. Bueno, en Z. A ver, ¿qué tengo en Z? En Z tengo... Ah, recordemos. Y positivo por abajo. Z positivo hacia la izquierda. Los momentos son horario positivo. Entonces, Z tengo. R a Z sería menos R a Z. Y tengo menos R b Z. Y no hay más fuerzas en Z. Así que se termina la sumatoria de proyecciones en Z igual a cero. Ahora en I. Tengo menos R a I. Tengo menos R a I. Tengo la P a Q de 4. Más 4. Y tengo la P de 3. Más 3 toneladas. Y no tengo más nada en I. Así que igualo a cero. Todavía no puedo despejar nada. Vamos a hacer la sumatoria de los momentos con respecto al punto A. Y como son las ecuaciones de equilibrio absoluto, tengo que tener en cuenta todo. Bueno, momento en A, R a I. Y R a Z no genera momentos. Tengo el M de 4 tonelámetros. 4 tonelámetros. Tengo la P a Q de 4 por 2. Más 4 toneladas por 2 metros. Tengo la P de 3 que está a 6. Más 3 por 6. Tengo la R a V Z que está a 4 metros de distancia. Más R a V Z por 4. Y tengo la R a V I menos R a V I por la distancia al punto A es 8. R a V I por la distancia al punto A es 8. Y no tengo más nada. Así que igualo a cero. Bien. Todavía tampoco puedo despejar nada porque no sé R a V Z, no sé R a V I. Vamos a ver el momento con respecto a la articulación A1-2 de la parte de la chapa 2 nada más. O sea, respecto a la articulación A1-2 sería respecto a este punto de todo lo que tengo a la derecha. Ahora, por suerte R a V Z pasa por A1-2 así que voy a poder despejar R a V I. Voy a tener la P de 3 por 2. 3 por 2. Menos R a V I por 4. Igual a cero. Por lo tanto, R a V I va a valer 6 dividido por 4. Y 6 dividido por 4 es 1,5 toneladas. Ahí está. Si ya sé cuánto va a R V I, la reemplazo a I. Y saco R V Z. Así que R V Z a que va a ser igual. Paso todo del otro lado. R V I que está negativo por 8 pasa como R V I positivo por 8. O sea, 1 por 8. 12. Después, tengo un 4 más un 4 por 2. Son 4 más 8, 12. O sea, va a ser menos 4, menos 4 por 2. Menos 8. Y después tengo un más 3 por 6 que pasa del otro lado como menos 3 por 6. Menos 18. Y todo eso lo voy a dividir por 4 que es el que multiplica R V Z. Así que tengo 12 menos 12 menos 18. O sea, menos 18 dividido por 4. O sea, menos 4,5 toneladas. Y ya tengo R V Z. Entonces, R V Z menos 4,5. Bien. Y entonces, ¿puedo ir a la ecuación de I? No, no. Mejor. R V I, R V Z. A la de arriba. R A Z. La paso del lado derecho. Y me queda que es menos R V Z. O sea, menos menos 4,5. Por lo tanto, es 4,5 toneladas. Y a ver. Y de la segunda de la de I. Despejo R A I. Del otro lado porque estaba negativo. Y me queda menos R V I. O sea, menos 1,5. Más 4, más 3. Más 7. Por lo tanto, R I vale 7 menos 1,5. 5,5 toneladas. Y listo. Ya averigué las 4 incógnitas que tenía. R A Z 4,5. Acá. 4,5 toneladas. R A I 5,5. 5,5 toneladas. Y R V Z menos 4,5 toneladas. O sea, pongo el valor 4,5 toneladas. Pero como dice menos, no va hacia la derecha. Va hacia la izquierda. Y fue el único que no adopté bien el sentido. Listo. Ya calculé las reacciones. Ahora vamos a ver cómo se trazan los diagramas en un pórtico. Que ya no es como la viga que se hacía todo hacia abajo. Ahora tengo también algo vertical. Bueno, voy a borrar todo lo que es las reacciones. Total, ya las pasé en el diagrama. El diagrama de esfuerzos normales lo voy a dibujar acá abajo. Dibujo el pórtico que tenía. Ahí está. Acá voy a hacer el de normales. Acá voy a hacer el de corte. Y acá voy a hacer el de momentos. Acá voy a hacer el de corte, dije. Y acá voy a hacer el de momentos. Todo con unas calas. Bien. Vamos a dibujar las ternas locales en cada parte. En las horizontales, como siempre, van a ser I hacia abajo. Z hacia la izquierda. En las verticales, las tenemos que ver como girando la cabeza hacia la izquierda. Y entonces, las Z van a ir para abajo. ¿Se dan cuenta? Y las I van a ir para la derecha. Es como que giramos, como que estamos viendo una revista y miramos, inclinando la cabeza hacia la izquierda. Y sería hacia abajo, o sea, hacia la derecha, en verdad. Y Z hacia la izquierda, o sea, hacia abajo en el grado. Entonces, anotamos mejor las ternas para facilitar el trabajo. Vamos a empezar a marcar los puntos característicos que siempre estamos marcando. Para el de momento, vamos a tener que hacer antes y después de la cupla. Pero para el de momento, no para el de armar y corte. Acá, antes de terminar en la esquina, en la parte vertical. Y para la horizontal va a ser acá, después de la esquina. Antes de la articulación, después de la articulación, y antes y después de la P. Y antes del punto B. Ahí está. Esos puntos son los que vamos a analizar. En verdad, para corte, en la articulación va a ir directamente, porque no hay fuerza concentrada ahí. Es directamente termina la distribuida. Acá digo. Acá va a ser donde termina la distribuida y ni nada. Acá va a ser un punto solo para el de corte y normal. Bueno. Vamos a empezar por este. Este, tengo que moverme la cabeza hacia la izquierda. Y pensarla como que está horizontal. Si estoy acá, la izquierda va a ser todo lo que está acá. Si quiero tomar la derecha, va a ser todo lo que está acá. Y no me conviene. Y aparte tengo que cambiar el signo, ¿no? Así que, estando acá, digo. ¿Qué tengo a la izquierda? O sea, abajo, de fuerzas para el normal en Z. O sea, voy a tener esta fuerza en Z para el de normal. O sea, 5,5 toneladas negativo. Menos 5,5 toneladas negativo. Ven, fui para arriba. Si yo doblo la cabeza hacia la izquierda, eso es para arriba. Menos 5,5 toneladas negativo. Menos 5,5 toneladas negativo. Ahora, ahora me fijo ahí. ¿Qué tengo a la izquierda? O sea, abajo, de fuerzas en Z. Y la misma. Ri. 5,5 negativo. O sea que, acá también va a ser 5,5 negativo. Uno esté con este. Y todo, como está por encima, es negativo. Ahí está. La parte vertical la hemos hecho de esa manera. Ahora voy a la parte horizontal. Empiezo acá. Y empezando acá digo. Estoy en el de normal, ¿eh? ¿Qué fuerzas tengo que tengan proyección respecto al eje Z? A la izquierda. Y a la izquierda tengo todo esto. Y en Z lo que tengo es R a Z. O sea, menos 4,5. Y nada más. O sea, acá tengo menos, o sea, para arriba, 4,5. Si me ubico acá, ¿qué tengo a la izquierda? Y también menos 4,5. Si me ubico acá, lo mismo. Si me ubico acá, lo mismo. Así que hasta el final voy a tener menos 4,5. Fíjense que si yo, estando acá, digo. Quiero mirar a la derecha. ¿Qué tengo a la derecha en el eje Z? R, B, Z, que vale 4,5 positivo. Pero estoy mirando a la derecha. 4,5 negativo. Listo. Ya está el diálogo de fuerza normal. Toda la parte de arriba dio compresión de 4,5 toneladas. Y la columna, la pata vertical, dio de compresión 5,5 toneladas. Pasamos al de corte. Nuevamente, empiezo acá y miro lo que hay al izquierdo, o sea, abajo. Pero ahora tengo que tener en cuenta las fuerzas, las proyecciones en I. Y en I sería la R a Z. O sea, más 4,5. Más 4,5. Ahí está. Positivo. Mirándolo para la izquierda, eso sería para abajo. Eso fue acá. Ahora voy hasta ahí, hasta el final. Y me fijo. ¿Qué hay abajo? Y es lo mismo. Menos, positivo, 4,5. Fíjense que cómo ayuda el rayado perpendicular a la pieza. Que me doy cuenta cuando se me van a juntar a veces los rayados, los dibujos. Pero depende cómo tienen que ir las rayitas. Me doy cuenta a qué pieza es, o a una viga o a una columna. Bueno. Ahora empiezo con la horizontal. Me paro acá. Y digo, ¿cuánto vale el corte acá? Y todas las fuerzas en I que estén abajo o a la izquierda. Y son solamente R I. 5,5 negativo. Menos, 5,5. Ahí está. Voy hasta el próximo punto, hasta acá. Y si hago la cuenta, voy a tener menos 5,5. Y se agregó la PQ de 4. O sea, menos 5,5 más 4 es menos 1,5. Menos 1,5. Ahí está. En el de corte, como esa era una fuerza distribuida constante. Este está bien que lo une en forma lineal. Todo negativo porque está por encima. Menos más que dio negativo porque se hubiera dado positivo. Se me hubiera mezclado con el otro. Igual suele pasar, no pasa nada. Bueno. Eso no me fijé acá. Ahora voy hasta acá. Y tengo lo mismo en I. No cambió. O sea, que acá también va a ser menos 1,5. 1 este con este. Y sigo siendo 1,5 negativo. Pero ahora, yendo del otro lado de P y me fijo a la izquierda, voy a tener menos 5,5 más 4 más 3. O sea, voy a tener un menos 1,5. No, perdón. Un más 1,5. O sea, del otro lado de la P tengo un más 1,5. Y así va hasta el final. Fíjense, si yo, estando acá, digo que tengo a la derecha en I y tengo 1,5 negativo. Pero como estoy mirando a la derecha, 1,5 positivo. Y esto así quedó terminado el diagrama de esfuerzo de corte. Fíjense, donde no hay cargas, constante. Donde hay cargas constantes, lineal. No hay carga, constante. No hay cargas, constante. ¿Hay una fuerza concentrada? Un salto. Listo. Y ahora el de momento tiene mucho que ver con el, no solamente con las cargas, sino con el de corte. Por eso voy a tenerlo todo en la misma hoja. Empezamos por este punto. ¿Cuánto va el momento acá en A? Y el momento en la articulación va al 0. Así que, acá vale 0. Bueno, acá ya tengo que tener en cuenta esta cupla. Me ubico antes y me ubico después. Si me ubico antes, ¿cuánto vale el momento ahí donde está la flechita? Y bueno, ahí ya genera momento la RZ. Va a ser menos lo que vale RZ. 4,5 por 2 metros. Menos 9. Ahí el momento vale menos 9. O sea, por acá, vamos a decir que esto es menos 9. Y esto lo uno directamente, porque no hay carga distribuida ahí. Ahí está, menos 9. Eso parado antes de la cupla. Si me ubico después, tengo que tener en cuenta la cupla. O sea, al menos 9, le sumo 4. O sea, va a quedar menos 5. Va a andar por acá. Así. Menos 5. Y si me ubico acá, ¿cuánto vale el momento acá? Y hago la cuenta. Voy a tener menos 4,5 por 4 ahora. Menos 4,5 por 4. Más 4 de la cupla. Menos 14. Y es eso. Menos 14. Uno del anterior con aquel. Y así dio. Fíjense, donde está la cupla, se produjo un salto positivo. De menos 4 pasó a menos 5, y después fue a menos 14 de vuelta. Menos 14. Todo esto es negativo. Negativo. Rayado. Ahí está. Y se ve bien que hay un salto en el de momento. Porque hay una cupla. Bien. Ahora paso a la parte horizontal. El momento acá, ¿cuánto vale? Y el momento acá va a valer RZ por 4,5 negativo más 5. Que es lo mismo que cuando yo lo calculé acá. sería 4,5 por 4. Sería 4,5 por 4. Menos 4,5 por 4. Más 4. Menos 14. O sea, también dio menos 14. Cuando hay una esquina como esas, los momentos se pasan en forma en sentido horario. El menos 14 pasa a ser menos 14 también. Y si no, se no cuenta y listo. Bueno. Ahora me fico acá. ¿Cuánto vale el momento acá? Y ahí el momento va a valer. Menos 4,5 por 4. Menos 4 de la cupla. No, más 4. Y menos 4 de la PQ por 2. O sea, menos 8. Ah, y me estoy olvidando de RI. RI genera momento a la izquierda. Sería más 5,5 por 4. Y no sorpresa. Me dio 0. Y obvio. Lo hice a propósito para que ustedes vean que tiene que dar 0. Si es una articulación. Acá al momento tiene que dar 0. Así que, fíjense. Si acá tenemos una función lineal entre el menos 14 y el 0 tenemos que dibujar una parábola de segundo grado o cuadrática. y las parábolas de segundo grado se cortaban en el punto medio. Tengo que salir del menos 14 al 0. Y, ¿quién me va a dar las pendientes? Y me lo va a dar el valor del corte. Para salir de acá la tangente extrema va a salir con la pendiente menos 5,5. Para salir de acá la tangente extrema va a salir con el valor menos 1,5. La idea es que se tienen que encontrar en el punto medio. O sea, que si yo de acá tengo que salir con 5,5 en un metro bajo 5,5. En dos metros tendré que bajar 11. O sea, si andaré por acá algo así. Y este nos queda otra que sea algo así. tiene menor pendiente, claro. Si bajo 11 este punto estará en el menos 3. Y fíjense desde acá tengo que ir con una pendiente de menos 1,5 por metro. En un metro 1,5. En dos metros 3. Perfecto. Uno de los puntos medios porque es una cuadrática punto medio con punto medio y este punto medio con punto medio y este es el tercer punto de la parábola. Genial. Todo esto es negativo porque está por encima. y paso por cero como debe ser. Bien. Continúo. Ya estamos terminando. Ya calculo el momento acá. Ahora calculo el momento acá. Puedo hacerlo de todo lo que está a la izquierda. Pero fíjense a la derecha. Tengo solamente 1,5 por 2. O sea, menos 3. Pero como estoy mirando a la derecha es 3. O sea, el momento acá en el medio es 3. Más 3. Por lo tanto, 1 este con este y este con este. Porque el momento acá, el final, tiene que valer 0. El momento en B tiene que valer 0 si no hay nada a la derecha. Entonces acá tiene que valer 0. y al final quedó así. Recta y esto también es recta. Positivo. Fíjense una cosa. Acá tengo constante. Acá es lineal. Acá tengo constante. Acá es lineal. Acá tengo corte negativo. La pendiente es negativa. Acá tengo corte positivo. La pendiente es positiva. Contraria a la otra. Y así queda terminado el diagrama de esfuerzos. Si me pedían los diagramas de esfuerzos característicos como fue lo que nos pidieron, así estaría resuelto completo este pórtico que hemos hecho.